La playa está dormida La playa está dormida En la arena sentí tu calor Y el amor por fin conocí Yo sé que tengo yo Para que te hayas fijado en mí Soy como los demás Pero te quiero, te quiero a ti Solo a ti Las olas van y vienen sin descansar Las olas van y vienen sin descansar Yo estoy mirando al cielo, mirando al mar Yo estoy mirando al cielo y al mar Yo te vi tan cerca En la arena Sentí tu calor, te vi reír Y el amor por fin Con el fin Salabí Salabí